Interesante, ya, muy bien, llamativo ahí con tantos cositos que se van cambiando y moviendo. La verdad, vamos a crear un shape, ¿cuál es uno de los shapes? La verdad, este es un archivo vectorial y le voy a decir que tengo un degradé. El degradé lo voy a poner así, que no se vea el blanco prácticamente, de blanco a menos. Este archivo lo apago, lo pongo por debajo, y lo que voy a hacer es aplicarle un efecto a la recomposición que tengo aquí. El efecto que le voy a poner es un efecto de tiempo, un efecto medio pesadito, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Hace que la transición que tengo, la verdad, se realice en base al degradé. ¿Ya? O sea, no va a aparecer todo de golpe, sino que va a aparecer como una especie de barrido. Selecciono aquí, que coja el shape player, ¿verdad? A ver, te parece algo puertísimo, seguramente. ¿Ya? Y le damos play para que vean cómo esta transición. ¿Es un efecto lo puso en el shape? Perdón, perdón, aquí ustedes ven. Es lo que pasa. Es time displacement, no time difference. Time displacement. ¿Ya? Pones aquí equal shape y la transición va a ser según el degradé. ¿Si ven? Va a aparecer así, con un barrido. ¿Ya? Primero el leder azul, luego el leder blanco, luego la pantallita azul de Skype, ¿verdad? Y al final los iconitos que van formando la palabra Skype. Todo con el efecto de barrido del degradé que yo puse al inicio. ¿Si ven? Que no se ve una sola transición pareja, sino que se van viendo barridos. ¿Ya? Ahora la pregunta del día, ¿no vas a poder hacer jóvenes? Claro que no lo puedo hacer.